Cuando alguien aprende a oír, aleluya, el beneficio de oír es de entrar en obediencia, o sea, en sujeción a la palabra. El texto que hemos leído, le dice el Señor Jesús, decís vosotros que aún faltan cuatro meses para que llegue la sierra. O sea, para ellos faltaba un tiempo, días y meses, pero para el Señor Jesús era el momento. Ellos estaban esperando en el futuro, pero para el Señor está hablando de lo que es el presente. Y parece que ellos tenían los ojos puestos a la parte de abajo. Estaban mirando de pronto hacia otros lugares. Usted sabe que el Señor en otra ocasión dijo que no pusieran los ojos en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Y cuando Él dice, alzar vuestros ojos y mirar. Si uno mira los campos verdes, grises, y en ocasiones oscuros. Pero el Señor claramente dice que los campos están blancos. Y dice, el que ciega recibe salario. Bueno, Dios, desde el momento en que me dio este precioso tema, me dio alegría para tratar de desarrollarlo para la iglesia y para los amigos. El que ciega recibe salario, o sea, recibe pago de parte de Dios. O sea, yo no creo que Dios aquí le deba a alguien. Y según la Biblia dice que el trabajador, para ver el fruto primero, tiene que trabajar primero. Amén. Y creo en Dios que aquí no haya ninguno que esté desocupado. Porque hay dos opciones en el texto que hemos leído. Por eso que bueno oír, el que tiene oídos para oiga lo que el Espíritu Santo dice. Amén. Entonces el trabajo que estamos haciendo, siendo pago, en este tiempo, o sea, en el tiempo presente, lleva fruto hacia el futuro. O sea, estamos caminando la vida física, o sea, el periodo de tiempo entre nacer y morir. Y ahora estábamos cantando, Señor, úsanos. Y cuando estamos diciendo, Señor, úsanos, estamos mirando la labor que hay que hacer para Dios. Entonces, cuando se levantan los ojos y se ven los campos, entonces se ve la necesidad que hay. ¿Sabe usted que el evangelista Mateo da una enseñanza clara acerca de lo que es el campo? Y dice que el campo es el mundo. O sea, entonces la iglesia tiene que alzar los ojos al mundo. No participar de él. No hacer amigo del mundo. Sino tratar de lo que el Señor enseñó, aleluya, por boca del evangelista Mateo. Y ilustrando dice que el reino de Dios es como un tesoro que está en un campo. Gloria al nombre de Dios. Entonces alguien viene y ve el valor que hay de ese tesoro, va y vende lo que tiene y entonces compra ese tesoro. Y dice que no guarda. ¿Cuánto gritan gloria? Amén, Dios. Y aquí viene la enseñanza que la miez escucha y los obreros son pocos. Entonces hay dos trabajos acá. Como número uno es el de alzar los ojos y el otro de rogar al Señor al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. ¿Cuánto gritan gloria? Amén, Dios. Entonces la ilustración es son muchas las almas que hay para el reino de los cielos. el testimonio que está mandando el pastor aleluya de cómo Dios lo llevó hasta un lugar y allá habían almas para el reino de los cielos y Dios manifestó su poder y su gloria y hermanos si usted alza los ojos al mundo por todos los lugares de este mundo usted ve que hay sitios y hay almas hay gentes para el reino de los cielos. Rogar pues al Señor es una orden y es un oficio que hay que hacer rogar al Señor que envíe obreros a su mies usted sabe que el obrero es alguien que es un asalariado es alguien que está trabajando pero quiero enfatizar de cómo es que recibe el salario el que trabaja para Dios Jesús usted no hizo decir que aquí no hay uno que pueda decir que el Señor le debe amén gloria al nombre del Señor porque si alguien sabe pagar es Dios es muy alabanzas a Dios entonces mis hermanos la escritura nos enseña acerca de esta parte y vaya conmigo al capítulo 20 del Evangelio según San Mateo donde habla acerca de los obreros de la viña dice porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña salió a contratar será que usted puede hacer contrato con Dios será que yo puedo hacer contrato con Dios para trabajar en su viña y déjeme leer y dice y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí por eso hay una cantidad de gente agradecida y trabajando para con Dios porque cuando este se hace se manifiesta la gloria y el poder de Dios cuando gritan gloria a Dios pero si en el contrato entonces pacta con ellos a un cenario este era el salario o ese era el pago que el había convenido con ellos yo quiero decirle en esta hora en el nombre del Señor Jesús de cual es el acuerdo que usted ha hecho con Dios como obrero o trabajador en la viña del Señor y se vamos en la causa más noble que hay que es la predicación del Evangelio de Jesucristo y los acuerdos con Dios son serios amén nosotros podemos leer la escritura y saben que los obreros o trabajadores o asalariados por Dios no tienen oportunidad de vacaciones amén o sea o sea es de tiempo completo la iglesia del Señor que está en este lugar y los amigos amén amén la ocupación es de tiempo completo gloria al nombre del Señor Jesús y saben que lo que estamos haciendo por lo menos en esta mañana usted y yo lo que hemos venido haciendo hacia el futuro este lleva fruto para vida eterna o sea son muchas las personas las almas que ya han sido salvas otros están siendo salvos y otros al luján van a ser salvos por la predicación del evangelio y el trabajo de la iglesia en el Señor cuando gritan gloria a Dios pero entonces según el evangelista Mateo en el capítulo 9 vaya conmigo hasta allí en el nombre del Señor Jesús y en versículo 35 Jesús estaba en movimiento y está hermanos así como la iglesia no está quieta el Señor Jesús está en movimiento cuando grita gloria a Dios uno de nosotros podemos quedarnos quietos pero el tiempo como número uno no se queda quieto el tiempo sigue adelante y según el Señor con la boca de un hombre dice que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos dejamos la escritura dice recorrida Jesús todas las ciudades y ardeas enseñando en la senadora de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo bendito es el nombre de Jesús usted sabe que una de las cosas que cuesta en este tiempo es la salud cuando alguien empieza a enfermarse que su salud de pronto empieza a atacarle alguna enfermedad algunos tienen que disponer de unas buenas riquezas de unos buenos dineros para poder tratar de hallar la salud si traemos a colación el caso de una mujer que llevaba muchos años con un flujo de sangre y gastó el dinero que ella tenía yendo a otros lugares que usted pueda imaginarse pero se acercó a tocar a Jesús en medio de la multitud y dice la Biblia que ella fue sana inmediatamente cuando grita en gloria a mi Dios cada vez que nosotros salimos hacer este trabajo hablamos con mi esposa estábamos dedicando por allá con la guajira hablamos por allá con el pastor Fernando Campas y después de haber hecho una labor el Señor nos dio una bendición y esa bendición entonces la tuvimos en cuenta y decíamos con mi esposa este es empato a lo que estamos haciendo cuando grita gloria al nombre de Jesús en la gloria o sea que mientras que nosotros mis hermanos aleluya estamos trabajando al Señor el Señor está trabajando y si hay alguno que haya trabajado para Dios y él no le haya pagado levante su mano y el tema que Dios me daba escúcheme es que en esto de que los campos están blancos y que el Señor va confirmando cada día la palabra usted y yo llegamos donde hay un enfermo usted y yo llegamos donde hay una necesidad y apenas oramos por esa persona sana en el nombre de Jesús hemos orado por personas que están atormentadas por demonios y el Señor las ha hecho libres ¿cuántos gritan gloria a Dios? bueno y viene a mi mente lo que hizo el profeta Eliseo con la usted sabe que aquel hombre se presenta donde él por eso que bueno obedecer a la orden saber oír hermano querido y amigo cuánto grita gloria a mi Dios cuánto grita gloria a mi Dios cuando cuando se dio cuenta que había profeta entonces preparó unos presentes usted conoce la escritura y él quería gratificarse con él por la sanidad él quería tratar de hacer algo yo no sé si a usted le ha pasado a mi me ha pasado que hay gente que en agradecimiento a Dios entonces quiere aportarle a uno o sea aportarle a la obra de Dios que dio el nombre del señor Jesús aleluya pero este hombre profeta no le recibió lo que él traía cuando grita gloria a mi Dios él tenía claro que el pago viene de Dios gloria a mi Dios aleluya usted sabe que cuando hacemos una labor de esta la recompensa viene de parte de Dios así es tanto grita gloria a mi Dios aleluya bendito es el nombre del señor Jesús usted entonces conoce la historia y sabe que pasó por aquel que entonces estaba aprovechando de la oportunidad nosotros estamos trabajando para el dueño de todas las cosas amén aleluya gloria a mi Dios bueno saber que el señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan que él es el dueño del oro y de la plata que el avanza es el nombre de Jesús que por gracia hemos sido salvos lo que hemos recibido hasta el día de hoy es por gracia de Dios favor de la merecida aleluya esto que leíamos para la introducción de este tema de que los campos están blancos hay oportunidad para que usted aleluya ruegue al señor que envíe obreros asumir y bueno aunque no pasaron los que deberían que haber pasado a la hora que hicieron la invitación pero yo quiero decirle algo en el nombre del señor Jesús que si usted necesita trabajo que si usted tiene una necesidad en esta hora preséntese en la presencia del señor Jesús y él le va a dar el mejor pago que usted haya recibido hasta el día de hoy adiós 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 un hombre le decía la recompensa de seguir a Dios es que no necesitamos guardaespaldas humanamente hablando el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tengan el amor y el castro necesita gloria amén aunque tenemos trabajos aunque estamos ocupados físicamente para tratar de sostener la vida física y salir adelante con las familias lo hay en nombre del señor pero nuestra esperanza aleluya está solamente en Jesucristo escuchen lo que quiero decir porque en ocasiones nosotros confiamos en lo que pueda hacer el hombre y el brazo del hombre es débil cuando grita gloria pero el brazo de Dios es igual aleluya señor de la gloria entonces si la mía se escucha y los obreros son pocos yo creo que el ruego que hemos hecho hasta el día de hoy porque esta mañana estamos orando a Dios por este propósito bendito es el nombre del señor Jesús yo creo que en esta mañana el señor tiene los ojos puestos en esta educación aleluya y él es el que puede hacer la elección uno me decía en estos días sabe que mi pastor no se fija en mi para que yo sirva en la iglesia y es preocupante cuando una persona espera de que su pastor sea el que lo use es preocupante lo que es el nombre de Jesús porque estamos cantando con lo que alabanza úsame señor por eso cuando alguien entonces presenta una bendición y dice señor úsame señor envíame lo que estaba relatando Isaías acerca de lo que a él le pasa bendito el nombre del señor en el capítulo 6 usted y yo sabemos que después aleluya de lo que sucede en la vida la física de él bendito el nombre del señor jesús él se da cuenta en medio de quien está él sabe la clase de labios que él tenía antes pero él ahora siente el toque del señor que bueno que usted en esta hora pueda reconocer el toque de dios lo que él está haciendo si es un llamamiento o una elección yo quiero decirle que no se detenga en el nombre del señor jesús porque usted va a mirar la recompensa usted se va a dar cuenta bendito el nombre del señor que nadie le ha pagado como el señor empieza a pagar cuantos brinda gloria a Dios al nombre de Jesús sea gloria aleluya ellos identificaban entonces la miesto la cosecha y las identificaban como las fiestas usted sabe eso y eso para ellos era tiempo de gozo de alegría entonces para el nuevo testamento se usa como el recostijo que hay cuando Dios ve las almas en la necesidad de salvarlas iglesia del señor alzan los ojos y los campos están blancos y no faltan días ni meses para ellos faltaban cuatro meses pero para el señor era el tiempo de la cosecha cuando grita gloria a Dios que tiempo cree usted que está en esta mañana acá bendito el nombre del señor Jesús aleluya que usted tiene que tomar la decisión para entrar en las labores con Dios por eso decía que no puede haber ninguno que esté quieto no puede haber ninguno que esté en movimiento desocupado o desocupado usted sabe que el señor también quería que se llenara su casa y dice que se espera la plaza donde habían desocupado gloria al nombre del señor y justo mañana en el nombre del señor le digo que para usted hay ocupación en el reino de Dios alabanzas al señor y si hemos donado a Dios cuando el hermano estaba diciendo esa parte necesitamos entonces un pastor en ese lugar y sabe que hablamos con el pastor que hay en la cofina el hermano Pedro me decía que Dios se está moviendo poderosamente que él necesita hombres allá para posesionarlos en esos lugares donde la gente está esperando que vaya alguien a predicar este santo evangelio en su casa cuando gritan gloria a mi Dios cuando gritan gloria a mi Dios a ver que se siente gozo preso el texto que leíamos en evangelio según san juan nosotros nos gozamos por lo que Dios hace anoche teníamos sacado un culto de liberación con todos aquellos que después no habían dejado de venir un tiempo y regresaron pedido pedido el nombre del señor un trabajo que está haciendo la iglesia del señor por los pobres acá yo estaba gozando y decía bueno que ya Dios está haciendo con ellos nuevamente un llamamiento un nuevo compromiso con Dios cuando grita gloria a mi Dios y bueno y nosotros sabemos aleluya nosotros sabemos que el que llega y recibe salario tiene recompensa y el bruto el precio más alto que hay es la vida eterna y solamente se consigue escuche usted y yo sabemos como le oídores de la biblia que solamente se consigue creyendo en jesucristo alabanzas a Dios y siendo fieles a él unos alcanzaron a ver la salvación unos alcanzaron a ver el reino pero una cosa es ver la salvación y otra cosa es tenerla cuando grita gloria a mi Dios cuando grita gloria a mi Dios al nombre de Jesús será gloria entonces esta preciosa iglesia aleluya para el futuro en el trabajo que estamos haciendo es la vida eterna permanente esta muerto y el otro dice el señor úsame en tu reino úsame en tu palabra el otro dijo úsame el señor en el campo escuche usted y yo necesitamos que Dios que Dios nos use en favor del mundo cuánto grita gloria a mi Dios cuánto grita gloria a mi Dios al nombre de Jesús sea la gloria cuando pensamos en este precioso tema parece ser que con la progresión de religiones que hay usted sabe y usted ve que hay iglesias por todas partes bendito el nombre del señor hay unas grandes hay otras pequeñas pero sabe que de una o de otra manera el evangelio es anunciado y la iglesia debe de saber que debe de sentir gozo porque Jesucristo es anunciado pero todavía hay espacios ¿cuántos gritan gloria? gloria a Dios ¿cuántos gritan gloria a Dios? mire si uno alza los ojos al cielo no se da cuenta que hay espacio en el mundo para sembrar a otro lo cada señor de la piez que envía obreros a su piez bueno mirando la organización gente constante de Jesucristo mis hermanos gente constante de Jesucristo y de otras organizaciones que hayan yo quiero decirles que la necesidad que hay que es de llegar al mundo del evangelio y de llegar al reino de los cielos con los salvados gloria a Dios 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 que era de pronto para la historia lo que uno hace ya que llego a visitar la tumba de mi mamá entonces me puse a la mirada todos los nombres que hay incluyendo el de ella y le dije y le dije a mi esposa será que de pronto alcanza a aparecer el nombre mío el suyo aquí o en el proceso de la salvación seremos transformados en cuerpos gloriosos en el arrematamiento de la iglesia que estaba leyendo por allá que en los años cuarenta y dos por allá murió un pastor y está en un osario con su esposa allí y le decía estos trabajaron para el Señor en la oportunidad que tuvieron y ahora el precio es el fruto de la vida eterna hermano estamos recibiendo que compensas por lo que hacemos en esta vida veanme 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 si puedo recordar a mi señora madre no se quedaba así la odia sea para el Señor aleluya pero era una persona que en el momento en que tuvo las fuerzas entonces trabajó y recibió el salario en esta vida gloria a Dios usted si sabe que pensando en eso dije bueno y los que viven saben que tienen que morir alabones a Dios cuando gritan gloria yo quiero tocar su corazón su mente aleluya la parte espiritual para que usted reflexione en esta hora porque hay una necesidad escúcheme de ser obrero en la vida del Señor Jesús usted no se puede quedar quieto una palabra que le oía al pastor William cuando estaba haciendo el devocional en la noche estaba el cuerpo de mi señora madre él decía que aunque ella no se estaba congregando el Señor tenía los ojos puestos en ella en el lugar donde ella estaba porque dice mis ojos congreso de los fieles de la tierra para que estén conmigo y el reablo del nacido de la perfección es que me se hagan cuando grita gloria a mi Dios al nombre de Jesús sea la gloria entonces yo creo que usted en esta hora puede levantar sus ojos todos los que le cuesta no se el Señor lo sabe pero escuche alzar nuestros ojos si usted está mirando para el piso como dijo otro está buscando lo que se le perdió a alguien soy el nombre del Señor pero cuando miraba la escritura de lo que es el reino de los cielos sabe que la buena se grita son los hijos del reino y la cizaña dice la escritura son los hijos del malo bendito el nombre del Señor Jesús pero ah que bueno para el final cuando los ángeles gloria al nombre del Señor como segadores recojan y ellos van a recoger escuchen ya este es para el futuro mis hermanos cuanto grita gloria a mi Dios cuanto grita gloria a mi Dios gloria usted y yo en este momento nos podemos comprometer con Dios y vamos a recibir el mejor pago que hay gloria 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 yo le puedo decir a usted el milagro pero no es santo tanto grita gloria a mi Dios gloria a mi Dios si saben que predique un mensaje en algún lugar de este mundo y bueno el Señor sabía que tenía necesidades que me hubiera dicho a nadie y saben que cuando terminé de predicar esa persona se acercó y metió algo en el bolsillo de mi santo Señor Jesús bueno yo estaba pendiente allí de lo que no me había metido allí no cuanto grita gloria a mi Dios yo antes de llegar a mi casa iba por esa situación que se da lo que me pusieron allí bueno cuando llegué a mi casa le dije a mi esposa mirá acá me pusieron algo y meto la mano y era un 500 mil pesos porque adiós un aplauso esta vez por eso está acá un aplauso con el Señor Jesús entonces me dio recompensa físicamente si o no bueno pudimos hacer un mercado y pasar una tienda si bueno contentos pero saben que eso que estaba haciendo allí en la predicación yo sé que ese lleva fruto para la vida eterna hermanos predicadores hermanos predicadores lo que hacemos para Dios aleluya y lo que compensa en la vida física pero que Él es fruto para la vida eterna Dios y lo que es y lo que es que es un predicador no tenga sustento que un predicador no tenga sustento de parte de Dios lo tiene Dios es el que lo sostiene Dios es el que lo aguanta cuando grita gloria a mi Dios al nombre de Jesús sea la gloria entonces podemos proclamar al Señor de la Mies que envío venos a su Mies o no cuando grita gloria a mi Dios pero hay algo bendito en el nombre del Señor que quiero decir para terminar aleluya cuando grita gloria a mi Dios permítame que me emocione cuando estoy predicando la palabra de Dios porque usted me ha oído decir que es una de las cosas que más me gusta hacer y es predicar a Jesucristo aleluya porque sé cuál es el resultado yo sé que Dios está tratando con alguien escúchete y si hay alguien acá que está enfermo Dios lo está tratando si hay uno que estoy siendo atormentado por un espíritu inmundo como me decía alguien por allá que no podía dormir y que estaba viendo cosas aquí está el Señor Jesús que lo va a pedirle cuánto grita gloria a mi Dios al nombre del Señor Jesús sea la gloria pero sabe usted que para la ciega se necesita hacer buena tierra se necesita hacer buena tierra y trabajándole a un señor por allá yo estaba descubriendo allí que tenían como especie de unas matas y cuando vi que trajo una onza y una pala entonces empezó a recoger que pasa es que esta es buena tierra y allí Dios me da una enseñanza y yo lo que es la buena tierra o sea como como germina como la agua el fruto y sabe usted que Israel sabía eso bendito el nombre del Señor Jesús y yo quiero preguntar o usted se puede preguntar usted que clase de tierra es donde está cayendo o ha caído la semilla del Evangelio para que pueda llevar fruto y usted va conmigo al de el capítulo 8 en el verso 8 gloria al nombre del Señor Jesús usted puede leer esa escritura y le puede decir al Señor que usted quiere ser buena tierra que usted quiere llevar fruto en estos testimonios que contamos acá si nosotros los predicadores contamos todo lo que Dios hace a nuestro paso predicando el Santo Evangelio de Dios no alcanzaría el tiempo porque son muchas las cosas que Dios hace quiero leer conmigo dice tierra de trigo tierra de cebada tierra de vines tigueras y ganados tierra de olivos y tierra de aceite de miel tierra en la cual no comerás el palo con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos mortes sacarás cobre y de cuyos te invito te quiero dejar este pensamiento aquí en el nombre del señor jesús que buen fruto está dando respetarán a Dios aleluya si usted quiere solamente rogar para que Dios envíe o menos a su diez te invito venga a la plantaria de un nuevo a Dios si usted quiere ser de los que están siendo enviados venga a plantar en el nombre del señor hay dos justicia usted quiere rogar a Dios viendo los campos viene la necesidad que hay estamos hablando de como Dios es capaz de levantar un muerto de sanar a alguien que esté desahuciado de los médicos venga en el nombre del señor digale señor búseme si de pronto en su iglesia todavía no lo tienen en cuenta digale señor muestre de a mi pastor que yo quiero servir en su obra venga señor en el nombre del señor no se quiere usted no puede ser un desacupado no 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 señor el señor le llamó para que se quede la casa gloria en el nombre del señor y no es sino que usted en esta hora tome una decisión y diga como dijo Isaías que yo aquí el día me amén voy a empujar a usted esa decisión en esta mañana aleluya allí en la antártica y a los señores que le use que usted pueda ser mujer de la tierra en el nombre del señor Jesús la iglesia del señor estamos llevando fruto físicamente el señor sigue haciendo su obra gloria en el nombre del señor solamente sembramos este evangelio aleluya en el corazón de las almas otro es el gran fruto del resultado bendito el nombre del señor Jesús qué bendición dígale al señor Jesús yo iré al señor dígame a mí en nosotros todos a Jesús para llevar en su gloria a la nación de los gloria en el en la nación sangre y en el gloria Sar auxilia en el gloria sant sant Jesucristo, creeré tu gloria para las naciones. Ven, ven a ti, yo iré, Señor. Ven, ven a ti, yo iré, Señor. Ven, ven a ti, ven a ti, yo iré, Señor. Ven, 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 ven a ti, yo iré, Señor. Ven a ti, yo iré, Señor. Voy a llamar a dos hermanos de Manuela, voluntariamente y rápidamente. Dos hermanos de Manuela, dos hermanos de Manuela, un hermano de Caucaseco o un hermano. Un hermano de Alfonso López, un hermano de Alfonso López, un hermano de Alfonso López. Hay alguien de Alfonso López, un hermano de Alfonso López, un hermano de Lauriano López. Hay alguien de Lauriano López, aquí en esta mañana, ahí viene el esposo de Pastelon. Alguien. 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 Voy a invitar a los pastores que están aquí, que busquen sus ovejas. Aquí se puede parar la plataforma en la parte de arriba. Teresa suba aquí detrás de la mano. Alguien. Un hermano de la buitrena. Y uno de Mojito. Alguien. Voy al signo Jesucristo. Hermano Humberto. Tome a un hermano aquí de la rueda. Y hermano Capaz. Que usted se merece. Vamos a poner sus manos sobre estos. Hombres y mujeres. Hermano Miguel Rocheo. Sus ovejas aquí en la parte de atrás. Aleluya. Hermano Miguel. Tengo búsqueda a su esposo. Representación de la iglesia de Gabriel Rodríguez. Voy a invitar a la iglesia a estar en pie. Gloria al Señor. Estos siervos que están aquí en el altar. Van a interceder. Van a interceder por cada congregación. O por cada territorio. Donde estamos predicando la palabra de Dios. Que Dios use. A la iglesia. De la buitrena. De Mojito. Villacorgoja. De Lombo. De Polvorines. Amén. De Manuela. De Cautasenco. Amén. Que Dios use a cada miembro. De cada congregación. Que Dios pueda despertar ese sentir. Que hubo en Cristo Jesús. En nuestra vida. Gloria al Señor. Voy a pedirle a la iglesia que levante sus manos. Voy a pedirle a los pastores que estamos aquí. Amén. Que ponga sus manos. Sobre los hermanos que tienen al frente. Su congregación. La iglesia que Dios le ha permitido administrar. Gloria al Señor. Dios ha hablado de una manera muy especial en esta mañana. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dios. Aleluya. Ha hablado de una manera especial en esta mañana. Quizás hermanos nos estamos durmiendo. Gloria al Señor. Aleluya. Pero pastores que estamos aquí. Esposas de pastores. Vamos a transmitir lo que Dios. Un día. Gloria al Señor. Hizo por la humanidad. Por el ser humano. Gloria al Señor. Vamos a invocar el nombre. Que sobre todo la iglesia. Puede iniciar esta oración en esta mañana. Con poder y con autoridad. Gloria al Señor. Amados pastores. Ponga sus manos sobre sus ovejas. Sobre la congregación. Que Dios le ha regalado. Para que la pueda administrar. Aleluya. Voy a invitar a la hermana Patricia. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios. Aleluya. Señor Dios. Amados pastores. 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 ¡Gracias! 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 impárate a lo que Dios le ha dado. Lleve lo que Dios le ha dado, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Acuérdate que te dijeron que era voluntariamente que pasaras. Tú te comprometiste a pasar. Ahora vas a cumplir de lo que Dios le ha dado de Jesús y de Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. overse te haré aquí para adorar en realidad i gracias, Señor, por ser tu verdad. gracias, Señor. porque has entrado aquí para adorar en realidad para adorar en realidad Gracias, Señor. Gracias, Señor.